Música Amables televidentes les vamos a presentar desde la sede del Villar, aquí en la esquina del Matachito del Paraguas se está jugando un sonal casi nacional porque aquí hay 48 villaristas de Norte de Santander, del César de Santander de Boyacá y de Cundinamarca entonces es un campeonato de muy alta calidad sobre todo los participantes en segundos se va a iniciar la parte semifinal se va a jugar la parte semifinal en segundos va a estar San Gil va a estar en cada mesa va a estar entonces San Gil tiene la opción de si ganan los dos de San Gil en esta semifinal pues iría a disputar gran campeonato los dos sanjileños pero esperemos a ver porque hay un jugador de Barranca otro de Cúcuta y dos de San Gil en esta semifinal que va a continuación es un abierto departamental donde vinieron muy buenos jugadores vinieron jugadores de Tunja, vinieron de Pamplona yo vengo representando a Barranca Bermeja Santander vinieron jugadores de Bucaramanga los mismos de aquí de San Gil vinieron jugadores del Socorro llevo cuatro años que llevo cuatro años entrenando este lindo deporte cuatro años que me han tocado con esfuerzo y disciplina para poder llegar hasta acá donde estoy he ganado torneos en Barranca Bermeja he sido campeón municipal he llegado a finales en Bucaramanga departamentales he jugado torneos nacionales gracias a Dios en Bogotá he ido a Medellín, a Cali a jugar torneos tristemente la historia de los villaristas es auxilio de uno mismo entonces pues con lo que uno pueda salir a hacer lo que a uno le gusta es un deporte muy lindo lo practicaba pool desde que tenía 14 años y un día un amigo me dijo no vamos a jugar tres bandas y desde ahí me incliné por este lindo deporte en Colombia hay muy buen villar lo que falta es un poco de patrocinio pero en Colombia hay muy buenos villaristas que nos han representado también a nivel panamericano y a nivel mundial han llegado a muy buenos puestos yo utilizo el Longoni a mi me gusta mucho la línea de Longoni aunque hay muchas marcas está el Jamba está el Ayani hay muchas marcas de tacos pero personalmente me inclino por el Longoni que es el que más me gusta los buenos deportistas buenos de Santander se encuentran en el ranking nacional en el top 10 se encuentra Alexander Salazar y Mauricio Gutiérrez también a destacar Luis Suárez Sergio Hernández porque van en muy buen camino en muy buena línea pues la expectativa siempre va a ser en ganar en llegar lejos pero sí claro hay muy buenos deportistas de Cúcuta y de diferentes partes de Colombia que vinieron por ese premio ya había logrado llegar a un tercer puesto hace como un año jugué un torneo y quedé tercero señor hoy vengo por la revancha por el primer puesto ¡Suéte! ¡S Justule Cash! ¡Suscríbete al canal!